Obito compadre Nos vamos con un tema sonidero No me lo diga que ustedes conocen No me lo diga que escucha bastante Órale Se llama que te vaya bien Sale Órale, siga bailando Y feliz crudo a lo que están pisteando Los amigos de perros clavadas, posazul Ahí están, saludos cabrones, eh Para mis compadres, ándale, saludos Y feliz crudo a lo que están pisteando No puedo comprar, no quiero creer Aunque se viviste, ya no lloraré Tú me eres feliz, si estás con él Era mi amigo, deseándole ves ¡Losre! 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 Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, aunque tú me trajes, ya no lloraré, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, yo soy patriota, te traje con él, aunque yo te traje, ya no lloraré. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!